¡Gracias! 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 Trinidad, Trinidad, Trinidad Del Benizón, hermosa capital Donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual Donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual En el cocheo de toro te encontré, peladinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré En el cocheo de toro te encontré, peladinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré Río fataloso tienes tu vida, ambas tan inmensas como el mar Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetes con la brisa tropical Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetes con la brisa tropical En el cocheo de toro te encontré, peladinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré En el cocheo de toro te encontré, peladinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré Río fataloso tienes tu vida, ambas tan inmensas como el mar Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetes con la brisa tropical Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetes con la brisa tropical